bueno compañeros esto es una cosita que la verdad que me ha sorprendido bastante desde todo el tiempo que llevo pescando no lo había visto todavía y aquí tenemos al compañero víctor cuando cuando va a ir a pescar y siempre sobra alguna cajita de arena que no se sabe lo que hacer nunca con la cajita de arena mirad lo que hago yo las congelo por si no lo creía es que la arena congelada se puede congelar mirad mirad el brillo que tiene y vaya tela tío y que no es que madre mía estas cosas sólo las veis en la pieza de mi vida así que no olvidado suscribiros a nuestro canal que nos quedan sólo 20 suscriptores para llegar a esa cifra mágica que son los mil y aquí tenéis para que veáis cómo poder hacerlo y no tirar nada a la basura aprovechamiento del producto mirar qué pinta tiene eso mirar es es del concurso de cabo de gata no que ya de lo menos tres semanas o cuatro o tres semanas seguro sí 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 un poquito de sal se sacan las lombrices solas se les pone un poquito de sal en papel al bar se envuelve y al frío mirar para el que diga que la lombriz de arena no se puede congelar y ahí tenéis la muestra madre mía aquí tenemos el compañero choche que va a meter la arena que vamos a ver cómo está la noche a tope intentarlo por lo menos bueno chicos ya tengo una tirada con una puntilla de calamar fresca las he visto en el mercado y la verdad que no me he podido resistir hay con su fórforo y tal y la verdad que una maravilla un cebo champions para las noches de invierno frías cuando vamos buscando las buenas piezas y nada chavales ya habéis visto que nosotros compartimos todos los sitios los pincelados ni hay nada aquí todos vamos a pasarlo bien y si en alguno de nuestros pesqueros queréis venir pues y tenéis suerte por hoy nosotros encantados vale venga chicos